Luego de muchos años de espera de una lucha que por años líderes del barrio La Floreza realizaron, hoy el predio de la cancha de fútbol de este barrio pertenece al distrito, así se determinó en plenaria realizada en el Consejo. Triunfo, una victoria, estamos contentos, felices, de verdad que estamos muy contentos de este logro que hemos tenido, a través de muchos años, de muchas penurias, de muchos problemas, de muchos conflictos, hasta con la misma esa, pero vean, gracias a Dios se dio este acuerdo. El Consejo de Barranca Bermeja aprobó el proyecto de acuerdo número 006 de 2024, por medio del cual se autoriza una condonación de una obligación tributaria condicionada a la transferencia del bien inmueble. Feliz, dichosa, bendecida y bendecida mi Barranca Bermeja, un proyecto de décadas atrás, un tema de décadas, de muchos años atrás, de más de 40 años. Hoy podemos decir que iniciamos un desarrollo social, deportivo, recreativo, cultural para Barranca Bermeja. Como un logro ve el gremio deportivo esta aprobación del proyecto de acuerdo. Gracias a Dios, es una lucha de hace muchos años que tenemos con la electrificadora, que ya tenían la voluntad igual y nos faltaba la voluntad política de los mandatarios. Hoy lo conseguimos, gracias a ese gran apoyo, estábamos bastante optimistas que iba a pasar el proyecto a la alcaldía. El Consejo Distrital ha aprobado el proyecto de acuerdo mediante el cual se va a realizar la condonación del impuesto a la certificadora de Santander, lo que permitirá que proceda la donación al distrito de Barranca Bermeja y que todos los barranqueños puedan de forma eficaz disfrutar de este importante escenario deportivo, además de que la administración distrital pueda realizar inversiones en este escenario que le ha dado tanto a Barranca Bermeja. Por fin, hoy se logra lo que hace 13 años la electrificadora de Santander viabilizó. Ahora se podrá invertir recursos en el acondicionamiento del escenario considerado el templo del fútbol barranqueño.